Todos los insectos y roedores de la terminal Francisco Larapineda fueron fumigados por las cuadrillas de la alcaldía de esta ciudad con el fin de eliminar los focos de criaderos de estas especies y así evitar enfermedades en los ciudadanos de la periferia. Como también el Cuerpo de Agentes Metropolitanos llevaron a cabo inspecciones en cervecerías con el fin de corroborar actos ilegales y sobre todo evitar la delincuencia en esta cabecera departamental.